¿Qué tal amigos? Los saluda Arturo Trujillo de Axe Villar. Les muestro el taco para apertura y salto de la marca MES. Este es el modelo Dual Force Grappless. Vamos a ver los detalles. Trae aquí su butt cup. Muy bonito. Trae una pieza como no sé, como si fuera una incrustación de marfil, pero el color es plateado. Repito, viene Grappless aquí completo. Es para quebrar y de aquí se divide para hacerlo de salto. Repito, es un Jump Break. Este taco viene con unión D2 o D2. Es diferente al United o al Wavey. Aquí lo pueden ver. Es propio de este modelo que es el Dual Force. Viene con la vara Dual Force que nos trae una férula Sonic y suela Sonic. Estos ambos llevan el mismo nombre Sonic, la vara es de madera. Este es el Dual Force Jump Break de la marca MES. ¡Gracias! ¡Gracias!